También nos indican algunos amigos que vienen desde Tafi Viejo que también se está tomando la misma medida, lo que vendría a ser la rotonda de ingresos ya a Tafi Viejo, dejando la doble vía que tiene la diagonal Raúl Lechese en lo que es conocida como la rotonda de la cota. También la policía está tomando medidas preventivas. Y la cantidad de fotografías que recibimos de distintos puntos de la provincia, ¿no es así, señora? Así es, Omar. Bueno, vamos a ser específicos. Ruta 38, las dos trazas, nos dijeron. Ruta 324, autopista Tucumán-Famaillá, en Acheral, la ruta Los Armientos, cortada también desde temprano, corte a la altura del puente del arroyo Matazambi, son algunos de los cortes que ya nos notificaron los televidentes, todavía no están dejando pasar, así que hay muchos autos detenidos en todos estos cortes. Bien, están los dos móviles por línea de orden. Martín Borja, ¿en qué lugar se encuentra Martín? Omar, vamos a hablar justamente de primero que nada de estas medidas preventivas que está tomando la policía. Aquí a mi lado está el comisario Carlos Ruiz, él es jefe de la zona 2. ¿Cómo está, comisario? Buen día para vos y para tu audiencia. Bueno, nos comentaba la gente que están tomando algunas medidas preventivas, sobre todo en ingreso a Tafi Viejo. Es verdad, es el señor jefe de Regional Norte, que es el comisario Mayor Soria, ya dispuso lo que es un operativo de prevención con recursos de la propia Regional para tareas preventivas, como vos estás diciendo, referente a esta situación. Sí, por tema cortes, con agentes de cosecheros de limón, ¿no? Sí, específicamente, ese sería el trabajo. Comisario, han estado trabajando el fin de semana y han detectado al menos cuatro partidos de fútbol que se estaban desarrollando de un modo ilegal, tomando como referencia las medidas del COE. Así es, se tomó intervención dentro de lo que es la zona de Yerba Buena y se suspendieron, serían partidos de fútbol. En el barrio Procrear hubo un partido durante el día donde había más de 40 personas reunidas. en ese caso se procede al secuestro de algunos vehículos ya que las personas no acataron las disposiciones de primera intervención de retirarse del lugar y a posterior lo hacían sin los medios de seguridad. Y durante el día domingo, o sea, el día de ayer también se suspendieron otros partidos de la Liga de Veteranos de Yerba Buena. Fueron en tres canchas que ya se estaban realizando estos eventos deportivos. ellos contaban con una autorización supuesta del municipio para hacerlo que quedó desvirtuada ya de que era una autorización de fecha de marzo, o sea, una autorización vieja y que se había difundido por, digamos, por las redes sociales de WhatsApp de la Liga de Veteranos y con esa documentación ellos suponían que estaban autorizados para poder jugar. Y el otro tema, atención con esto que va a contar el comisario Carlos Ruiz, Omar, y con esto cerramos, la proliferación de ciberdelitos que se está dando en Yerba Buena. Comisario. Bueno, es verdad lo que me estabas preguntando. Tenemos varias denuncias que se realizan de personas que son estafadas a través de esta modalidad delictiva donde personas sin escrúpulos los llaman por teléfono por los generales cuando hacen alguna operación de venta de algún artículo, entonces, se contactan con estas personas, les simulan de que le han depositado una suma superior a la que ellos piden por el artículo, o sea, que convienen en la venta, que por lo general son artículos de hogar o cuestiones chicas, digamos, de vender, y les solicitan que, primero, que le pasen el CBU para que ellos hagan el depósito. Una vez que, supuestamente, hipotéticamente, hacen el depósito del dinero, le manifiestan de que le han depositado una suma superior, muy superior a lo que debía ser, o sea, de importe del bien, y les piden de que se dirija a un cajero automático, de que ya se iba a comunicar a la gente del banco para que les restituya esa plata y ellos le pasan un CBU. Entonces, dentro del banco, ellos le van dando instrucciones que primero ingrese la clave, que le pase la clave. ¿Se hacen pasar por el personal del banco? Exactamente, también a veces hacen otra llamada en donde otra persona se pasa por empleado del banco y le piden que le pasen el CBU, que le pasen la clave y aprovechan esta maniobra directamente para tomar el manejo de esa cuenta y por ende vaciarla o transferir bien o sacar préstamos que desde la aplicación de los celulares, o sea, que las aplicaciones móviles, la persona empieza a sospechar, pero después que pasa mucho tiempo porque quedan bloqueados, o sea, ellos le cambian la clave y ya no se puede ingresar. Se dirigen al banco dos, tres horas después porque le dicen dirigirte después de dos o tres horas para que recién cheques de que yo ya he retirado mi dinero, que ya te restituí lo que era tu parte de pago y cuando se dirigen ya se dan cuenta que no tiene nada en la cuenta. Hay que tener en cuenta esto y no dar a nadie, a nadie las claves de CBU o las claves de sobre todo de cuentas bancarias porque pasan estas cosas las que acaba de comentar el comisario Carlos Ruiz ha proliferado de un modo notable en yerbabuena este tipo de ciberdelitos. Omar. ¡Suscríbete al canal!